ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Last of the Yearner Hago mi aparición estelar Luego de unos cuantos meses Y estamos en esa actualización que generó mucho revuelo Por el tema de las motos y tal Y bueno, no sé, quería dar un poquito Mi opinión sobre el tema de las motos Aunque a muchos les valga un huevo, pero bueno Y bueno, quiero mostrarles las cosas que voy a hacer A mí la verdad que hay cosas tan bonitas Me meto todo bien Porque recuerdo que la capturadora grababa el sonido del juego muy fuerte Aunque yo lo tenga abajo aquí en el móvil Así que tal vez no me escucharon mucho de la primera parte No sé, no lo voy a reeditar la verdad Ni empezar a grabar de nuevo O sea, ya tengo un minuto perdido En un juego que ya no quiero jugar Así que eso es mucho Bueno, salí por aquí Entonces, como les decía Con el tema del reward de las motos y tal Yo quería darles mi opinión Aunque a muchos no les importe para nada Y mostrarles Apaga, 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 apaga Que estoy viendo aquí Que me faltan Diez tornillos ¿Faltan 10 tornillos? No, no creo No, no creo, no me lo creo Vengo aquí En un momento pensé que me iba a faltar el puto plástico Pero a mí ¿Cómo es ese día? Me faltan 10 tornillos Si había sacado la cuenta antes de Empezar a grabar, no me jode Pero qué malo que estoy sacando cuentas, loco, en serio Si lo vi antes de empezar a grabar No vendré más aquí ¿No? ¿En serio? Con el tiempo que me llevó esta mierda Es un puto chiste Es un puto chiste Bueno, voy a tener que hacer un corte al final, sí No quería, pero voy a tener que hacer un corte Así que denme unos minutos y ahora venimos Bueno, me acabo de dar cuenta Vine aquí y justo dije Bueno, voy a pegarme una fauna más Y me acabo de dar cuenta O sea, ya me había dado cuenta cuando me faltaban O cuando pensé que me faltaban pocos Que tenía tornillos en el buzón Que deben ser de la ruleta O no sé, la verdad ¿De qué serán? Y no los iba a sacar Por el tema de que Oh, esta es de la que Más morra esta que te pide una chuela Que claramente no tengo Mira, aquí no hay más Qué estafa No los quería sacar Porque tengo como 20 o 30 No me acuerdo Y solo necesitaba unos pocos Entonces digo, bueno Para qué los voy a sacar Los dejo ahí como una especie De reserva o algo Pero bueno En vista de que se queman la cuenta Y de que no tengo ni tiempo Ni ganas De farmear un poco más esto Encima tengo que irme ya a las 7 Y son tanto como las 6 y media Y tengo que dejar subiendo este vídeo Para no subirlo muy tarde Voy a tirar de los del buzón Y lo que me acabo de dar cuenta Era eso Como tengo el inventario lleno Y solamente me faltan Creo que en 9 tornillos No va a quitar del buzón Los 30 Porque claramente no tiene Donde ponerlos Así que solamente me va a dar Los 9 que me faltan En teoría Vamos a probarlo Si no me equivoco A mí me faltan aquí Sí, 9 Así que vamos aquí al buzón Vamos a buscar aquí El buzón donde era Que los había visto Casi por el final Son viejos esos tornillos No sé qué Bueno y tengo 29 Entonces les doy a coger Y sí En efecto solo me toma 9 Buenísimo Así que bueno Vamos a ir Hoy no tengo Y vamos a la gasolinera A correr Como digo A priori A mí lo que me supo muy mal De la actualización De las motos Que hice un post en Facebook Y ya me llegó bastante arena Lo que me cayó muy mal La verdad Es el tema De la compensación Que dieron O sea porque En teoría Iban a compensar O sea se suponía Que dependiendo Del nivel de motos Que vos tengas Era el nivel De la moto Que te iban a dar O sea De la moto nueva Por así decirlo A mí me la dieron En nivel 12 Que si no me equivoco Es el nivel máximo Porque yo tenía Todas las motos Al máximo Está perfecto Hasta ahí me parece Muy bien Y todo Es más Ahora lo vamos a corroborar Pero yo creo Que más o menos Quedás en el mismo O muy cerca Del nivel O sea porque había gente Que se quejaba Que no tenía los 8 espacios ¿No? Que había subido la moto Y tenía los 8 espacios Y que obviamente No estaba O sea porque la idea Es mejorar No ir para atrás No queremos ir para atrás Queremos mejorar Por cierto Aquí pueden ver La moto está del pase Esta es la La del pase La que tienen aquí Nivel 1 Cuando tienes el premium Si a alguien le interesa Compré el premium normal Que solo vale Creo que 4 dólares Y algo Bueno es muy caro La verdad Y eso Como Ese siempre me asusta Y como pueden ver Solo tiene dos espacios Porque no he subido Tengo la moto de nivel 12 Y no he subido Algo que me cae muy mal También es que no tenemos Aquí nada Que nos deje ver Las estadísticas De nuestra moto O sea las podemos ver Aquí con shame Pero si bien Tendríamos que venir aquí Cada vez que la queramos ver ¿No? Y a su vez Lo que me sabe muy mal Es que no nos dice Por ejemplo La cantidad de ítems Que O sea Para ese atributo Te sale aquí ¿No? Los atributos Pero no están numéricos ¿No? A la hora nosotros De subir esto Por ejemplo Lo mejorar Y tenemos que elegir Entre una de las tres Nivel 1 No sabemos hasta que nivel tiene Y eso es lo malo ¿Por qué? Porque al igual que Cuando nos dieron Los 100 puntos Para subir De habilidades del tirón Lo que había que hacer Era Tratar de llenar ¿No? Las que ocupen menos Suponemos que acá Nivel 1 Está la azul Por ejemplo Que vendría a ser la común Tiene 10 niveles Ponele La amarilla Que es la rara Tendría 5 niveles Y la infrecuente Tendría 1 nivel Entonces Si bien nos toca Una infrecuente Pónganle Que no nos sirve Por X razón Aún así Tendríamos que tocarla Porque nos daría O sea Nos quitaría Una habilidad De las que pueden llegar A salir aquí Entonces eso nos da Mucha más chance A que nos salgan Los diseños Porque aquí pueden salir Muchos diseños de moto Que están muy guay Entonces Al no saber Cuántos son Porque de pronto Cuando actualizaron Las habilidades Tú te venías aquí Te venías a pasivas Y aquí te decía Tanto de tanto Para que tú puedas saber Pero bueno Suponiendo que sea igual de esto Creo que vendrían a ser así 10, 5 y 1 Vamos a suponerlo Y ya que estamos Pues vamos a subir mi moto Aquí O sea Siempre que puedan Lo que les digo Elegir la misma No le pongan un puntito Cada una Porque luego van a tardar Más en sacar los diseños A la larga La moto va a estar al máximo Como pasó con las habilidades Que ya cuando uno es nivel 200 Ya tiene todas Pero sí que Si se puede apurar Un poquito Si pueden sacarlo antes Pues mejor Yo la moto Solo la uso de depósito Que ahora con dos espacios Poco me va a servir Pero bueno Así que potencia Y bravabilidad No me vale Ahorro Vamos a ver Porque otra cosa que hay Como la habilidad de camello Y la otra habilidad Que no me acuerdo de llama Que te hace resistir Mejor la comida El tema del hambre Pues están de adorno No sirven No sé si alguno lo habrá testeado Yo lo testeé en su momento Y es lo mismo La tienes o no la tienes Es exactamente lo mismo Al igual que las habilidades Algunas de las habilidades del perro Como las de esa hueso Se lo pasan por el nabo O sea Es un porcentaje que está ahí Es un placebo Entonces Pues No sé No hay forma de corroborar esto Y no me voy a poner a testearlo La verdad Pero bueno Vamos a elegir el ahorro Vamos a elegir de nuevo el ahorro Joder con el ahorro Pero bueno Esto es lo que yo les digo Por ejemplo La capacidad También está muy bien Pero vamos a elegir ahorro Porque mientras más rápido La maxiemos Vamos a quitarla De la ruleta De habilidades Por así decirlo Que me puede salir aquí Capacidad Ahorro Le damos de nuevo Aquí ya no me sale Así que Voy a elegir la capacidad Para meter más gasolina No sé por qué Ahorro Estoy viendo que De las buenas Evidentemente No me van a salir nada Velocidad Como digo Ven aquí El tema de la velocidad Me convendría Quitármela de encima ya Pero me imagino Que si son 5 puntos Voy a necesitar este Y 4 más En cambio el ahorro Ya tengo 7 Solo necesitaría menos O sea Prefiero seguir aumentando el ahorro Pues aquí el ahorro Y estoy viendo Que no me va a salir La de coso Estuve viendo Vídeos de otros youtubers Que ya A nivel O sea Con estos Puntos primeros Que le dieron Ya le salió Lo del coso extra Pues a mí no Vamos a ver aquí Ahorro Y pues lo que toca Me dio una mierda Esto Esto que Que tiene ahí Esto tendré que sacar Un screenshot Y luego ampliarlo ¿Por qué? Porque a ver Son 500 500 1000 Pero acá parece Que son más de 1000 Se han visto así Estoy tratando de mirar El móvil así En plan ciego No sé si son 10.000 O qué Pero eso Eso no es un 1000 Porque fíjate Después de los ceros O si es un 1000 Y como la revista Está un poquito abierta No sé De sacar un screenshot Luego Y lo ampliaré Lo más posible Para ver Para ver qué tal Porque eso Eso es lo que estaba diciendo Estoy súper 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 dilativo Me compensaron Con esto Esta compensación Que ustedes ven Que yo tengo Otra gente Tiene la moto Nivel 1 La tengo Nivel 12 Por el tema De que tenía Todas mis motos Al máximo Todas en nivel 30 Pero luego Está el otro asunto De que yo tenía Casi 200 Si no me equivoco Planos De moto De policía Porque Ya no me servían Y yo los iba acumulando No sé Por si en algún momento Se podían regalar Pues los regalaba Y todos esos planos Más 20 de la moto De campo Y 20 de la moto Militar Que había abordado Así por la cara Obviamente Desaparecieron Y que me dieron En compensación Por eso Que es muchísimo Estamos hablando De que esas son Muchísimas placas Violetas Yo tengo muchas Por el tema Del bus que hubo Y tal Pero aún así Son muchas Lo que me dieron Son estas 17 revistas ¿Dónde están? Estas son las armas Que tenían el busón Aquí 13 Ni 17 13 revistas Que claro Ni siquiera Es que las podemos Poner del tirón Como para subir La moto del tirón Porque aquí Las cosas Las podemos poner Una vez al día ¿No? O sea Una vez que tú Ve que ahí Se actualiza En 15 horas O sea Que yo aquí Puedo poner Uno de estos Uno No sé Si será uno No sé cuánto será el máximo Capaz que sea uno No tengo para poner No tengo nada Porque lo que tengo Esto no pide cinta Ni pide cable Es una mierda Vaya puta suerte Pero bueno Sea lo que sea Una vez que esto se complete Que tú subas todo eso Que será No sé Un nivel Ni puta idea Cuánto será No puedes poner más Hasta que ese contador Se ve el inicio O sea que si es una por día Tú pones la revista Hay que ver cuántas revistas Por día Te deja poner Así que Muy mal La verdad La conversación Muy mal Me supo muy mal No me Hice el post este Recibí muchísima arena La verdad Porque dicen que soy Un inconformista Y tal Y la verdad No creo yo Ser un inconformista Sino que me parece Que se cagaron En todo mi esfuerzo O sea Básicamente Pero bueno Ya sabrán ellos Qué hacen Cómo se manejan A mí Ya se han cagado En todo mi esfuerzo Tantas veces En este juego Que la verdad El que está mal En realidad soy yo Por asombrarme De este tipo de cosas Pero bueno Dejando eso de lado Vamos a dejar eso de lado Que no merece la pena Hablarlo más Pedazo de moto Tienen aquí Así que Escúchame Lenny Te voy a pedir De una buena vez El diseño este De tu moto Porque me parece Muy chula La moto de Lenny Así que vamos a terminar De poner esto Aquí que me pide Ahí A veces cuando no me deja Meter el tornillo Ahí me sabe mal Ahí Y le damos A reclamar Enhorabuena Ya puedes Repintar tu moto O sea Ni me dio el plano Nada O sea Me lo mando a mi casa Así Pa Como quien no quiere la cosa Genial Macanalísimo Por cierto Estas motos Que aparecen aquí Si no me equivoco Aparecen En En post De las motos Que no tienes O sea Si hay motos Que tú no tienes Aparecerán aquí Creo Estoy seguro Con el fin De decirte Donde están Solo se puede tener Durante eventos festivos Esto que dice Se puede Encontrar En algún Keralfa Tu madre Y esta Vigorazul Se puede obtener Por las tareas De la temporada Bueno Esta creo que es La que está gratis La vibora azul Por cierto Por cierto Vi gente diciendo También Vamos a dejarlo en claro Que estas motos Te pueden salir Aquí con Jane Y no No es así O sea Lo que te puede salir Con Jane Mira si tú te vas Aquí a las recompensas Tenemos lo que vendría A ser La vibora azul Que vendría a ser Si no me equivoco Esta O sea Vigorazul Perfecto Luego Lo que te da Jane Que no es esta Tampoco Que está aquí Porque aquí arriba Hay otra moto Aquí Esta Lo que vendría a ser La vibora amarilla No es que esta Te puede salir En Jane No Lo que te sale En Jane Es la otra La que es multicolor Y solo esa No es que te puede O sea Bueno si te pueden dar Las otras Pero me refiero A que estas De las de neon Así Solo es esa No es que te va a salir Esta La que está gratis En el pase Ni la que está Paga en el pase O sea Esas solo se consiguen De esa forma Jane solo te puede dar La multicolor Eso hay que dejarlo en claro Porque es muy importante Bueno Ya veo que Luego quiere sacar Se queja de que no le salen Estas motos Y es que no pueden salir La verdad Entonces Vamos a dejarlo ahí Mientras tanto Mientras vamos allá Otro dato Otro dato interesante A Jane Si no me equivoco Les puedes dar motores Para que te suba la experiencia Motores aquí ya no se consiguen Solo se pueden conseguir En zonas de formeo Que es lo que pasa Yo tengo un chingón Porque estaba haciendo una fila En mi casa No se si lo recuerdan Una fila de motos Y el tema es que No me deja ya Levantar más motores Me dice Me sale un cartel Que si me acuerdo Dejaré un escrillo por aquí Pero si no No importa Que dice así algo En plan como Como tengo demasiados De estos en mi base O sea claro No te deja llevar más Si te deja sacarlo Del auto Pero en la que tú lo sueltas Que yo lo tuve que soltar Porque venía un zombie A pegarme En la que tú lo sueltas No te deja levantarlo más O sea que si El coche está muy alejado De la moto Lo que les recomiendo Es llevar la moto Cerca del coche Porque para que no puedan O sea para que no pasen Por esta misma situación Que pase yo Y no tengan que dejarlo La verdad que No lo entiendo Lo primero que se me viene a la mente Es que conociendo a Kefir Esos motores Esos motores van a servir Para algo Entonces no quieren Que tengamos muchísimos En nuestra casa Ven que por cierto Vamos a venir aquí Y vamos a ver Ven que tengo yo Esta fila de motores Aquí que estaba haciendo Pues ahora se me va a complicar Más hacerla Porque no puedo Levantarlos del piso Bueno Dejando eso de lado Vamos a venir aquí Y vamos a buscar Este Vendría a ser El prodigio Pedazo de moto Cinco pinturas blancas Cuarenta negras Y cinco Amarillas A ver Están aquí Pinturas Opa Te quedo sin pinturas Y las blancas Las tengo en otro sitio No sé por qué Vaya a saber Dios Creo que están aquí Sí Aquí está Perfecto Llegamos esto Y vamos a pintar la moto Que obviamente Se me parece El diseño Más requete Chulo de la vida O sea Pedazo De diseño Por aquí Y prodigio Pintar Y me voy a sacar Una duda A ver aquí Pueden ver Bueno no pueden ver La moto Pero a ver Esta azul es la paga Esta amarilla Vendría a ser la gratis Y esta multicolor Es la que te Se puede obtener La mejora de la moto Es que de hecho Ahí te dice O sea Esto es impartible Se puede obtener La temporada 1 La paga Se puede obtener La temporada 1 La sección gratuita Y se puede obtener Por mejoras de la moto Aquí arriba sale Así que Digo Para que quede eso Claro Entonces aquí Le damos a Pintar Perfecto Y miren Que pedazo De moto Una duda Que tenía Era que si yo Quiero volver a pintar Ah mira mira Una vez que las pintas Esto es un detazo Una vez que las pintas Ya quedan O sea Es como que Desbloqueas la skin Luego no tienes que pintar Luego no tienes que pintar Otra vez Esto es muy bueno Porque antes Si bien Usábamos un plano Y luego podíamos repintar La moto con ese plano Todas las veces que queramos Así que cada vez Que la repintábamos Teníamos que pagar Pinturas Ahora ya vemos que no Y que ya Imagino que con esto Pues me voy a repintar Todos los otros Ah no Porque claro Los diseños Hay que pintarlas una vez Claro hay que pintarlas una vez Yo ven que hay muchos Que no tengo Hay que pintarlas una vez Para luego Ah mira de hecho Esta la tenía pintada En su momento Si no me equivoco De ese color era mi moto Estafadísimo Pero bueno Este tipo de cosas Son las que me caen mal O sea Yo ya pinté Yo ya gasté Mis 20 pinturas blancas En su momento Y ahora voy a tener Que gastarlas otra vez Me lo hubiese dado Desbloqueado ya Como esto de De las motos estas Pero bueno Como digo Es Nada Esta moto está muy chula Voy a decir Bueno Teniendo los mismos Despacios Y la misma En la otra Nos vamos a subir A pedazos A ver A ver A esos Pedazos de foganata Larga por ahí atrás Cuando te sube Ah eso no lo hace Porque Ah claro Solo lo hace cuando Como Se debe quedar Como prendida O regulando Cuando Cuando Te baja Pero bueno Se vio Y el que no lo vio Pues que lo retrasa Ah mira Cuando se las también Mira Mira la Eso viene muy bien Esto viene muy bien Porque es de lo que yo Me estaba quejando Cuando saqué la moto Policial O sea No tengo mucho espacio Cuando saqué la moto Policial No sé si recuerdan Que yo me quejaba De que sonaba igual O sea La moto policial Sonaba igual Que el resto de motos Entonces No me parecía La verdad Que digo Bueno O sea Tendría que Si la moto Es diferente Tendría que Tener algo más Diferente Aparte de la visual Y es que esta Y es que esta Una fogarata Por el culo Espectacular A ver si No hay Claro No hay forma Ah mira Si se acercó un poco más Si se acercó un poco más No hay forma de acercarlo Más que esto Pero bueno Es que eso Está curradísima Mira las manos ahí Yendo ahí Para la parte de esta Del montillar No no La verdad En serio Esta moto está Curradísima La verdad Hay mucha gente Diciendo que es muy cara Para lo que es Y tal Pues no es muy cara A la gente En serio También hay otros comentarios Que dicen Que puede que la moto Luego la den de nuevo Y pues no Yo creo que no Yo creo que va a ser De la temporada 1 Y en la que acabe La temporada 1 El que no la sacó Pues para su casa Me gustaría que sea así Porque para pagarla tan cara Si la vamos a pagar tan cara Pues que por lo menos Tenga su nivel De exclusividad Y les digo Para mi no es cara O sea Muchos dicen De las placas de carbono Pero Tengo un video En el canal Que si me acuerdo Lo dejaré fichado Abajo en los comentarios Y si no pueden buscarlo De como conseguir las placas O sea De como ir moviendo Las tarjetas Con el backup A la hora de ponerlas En la comisaría Para que nos den Lo que nosotros queramos Que en este caso Serían placas Y se pueden sacar Solamente con tarjetas verdes Que son las más comunes Se pueden sacar Entre 3 o 4 Por Por cada apertura O 2 o 3 Ponganle que salgan 2 Que son muy pocas Bueno Podemos abrir Más o menos En una temporada Que es lo que queda De esto Que son 20 y pico de días Casi un mes Podemos abrir casi 10 veces La cosa esta O sea que Ya con que nos salgan una Usando este método Ya en 15 días Tendríamos el carbono necesario Y farmeando Mira yo no tenía tornillos Porque como yo no tenía espacio Que por cierto Me viene bien Porque me sacaron de aquí 200 de pegamento Que me vino súper bien Porque yo tenía un montón Y un montón de materiales Y todo Que pude meter ahí Ya no tenía tornillos Porque los estaba metiendo Aquí en las modificaciones Entonces me vino súper bien El tema de meter todas las cosas ahí Por otro lado No tenía tornillos Y conseguí los 200 tornillos En 2 o 3 horas Está bien que fui en modo Psycho Killer ahí Con armas a saco A revisar cofres Y pa 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 No me llevó mucho tiempo Porque iba matando todo Pero aún así Si lo consigo en 2 o 3 horas 200 tornillos Que Como no los van a conseguir En 20 y pico de días Yo no creo que sea difícil La verdad Tal vez es porque yo le meto Mucho tiempo a los juegos Es muy probable Yo me estoy yendo muy Uy ya me tengo que ir Pero no es difícil gente Créanme que no es difícil Tienen que poder hacerlo Toda la fe Y que el diseño está De puta madre O sea Ponele que sea difícil Quieren poner que sea difícil Loco Está bien Que sea difícil Eh Mira Me estoy muriendo De ser No quiero morirme Porque tengo un cadáver Lleno de armas ahí De cosas que no tenía Donde venderlas O sea Voy a poner aquí un poco Perfecto Eh Eso De que ponganle que sea difícil Lo vale 100% Loco Miren lo que es esta moto O sea Es un pedazo Pedazo De moto A mi me encantó La verdad Es más Voy a poner así Para la portada del video Espectacular Así que bueno Eso era lo único Que quería decir Después el tema De las temporadas Les digo No me ha parecido caro También había gente Diciendo que había mucha diferencia Entre el pase pago Y el pase normal Y pues normal Pues normal hermano Porque si no No lo va a comprar nadie O sea No lo compren No lo compren ahora Obviamente Claro está Que no tienen que comprarlo Ahora Si ustedes lo compran ahora Ven por 4 dólares Y algo Solamente me van a dar Esas cosas Y luego tendría que Volver a pagar Creo yo Cuando se llene Que no lo haría Porque yo ya tengo Todas estas cosas El fin de esto Es esperar Que se llene Maten los 550 Bichos de los marineros Estos Y recién ahí Compran esta porquería Y ahí les va a dar Todo del tirón Y por 4 dólares Tener la moto 100% asegurada Porque solo le faltarían Los tornillos Créanme Que vale la pena No es que yo Ustedes saben Que yo con Kefir Tengo toda la mala O sea Me cae fatal la empresa Siempre discuto con ellos Y tal Cada vez que puedo Cada vez que me estafan Con algo Pero hay que decir Las cosas claras El pase no me parece caro Da muchísimas cosas Me dio la mochila Joder que yo no la tenía O sea no tengo la mochila Porque como yo no voy Al sector 7 No la tenía Así que me vino Súper bien Te dan Lo bueno es que te dan Las cosas aseguradas Que es lo que yo digo siempre A mi lo que me molesta Es pagar por algo random Como era al principio Al principio Hace mucho tiempo Aquí compraban las cajas Y nunca te salía Un carajo Y había gente Que se había gastado 50, 100 dólares Y no le daban nada Entonces Me parece que así Yo sé que pago Mis 4.20 dólares No mis 4.50 dólares Y tengo la moto O sea no hay chance De que no te salga Lo mismo con el tema Del pase O sea Tú te compras el pase Sabes lo que compras y tal Y aquí sacas todo O sea Está muy bueno De hecho mira Si tú te compras el pase Y le pegas un visiote Yo no estoy haciendo las tareas Porque estaba buscando eso Pero le pegas un visiote Tal vez puedas sacar de aquí Estas 3 placas de carbono Que también te van a ayudar bastante Así que ya tienes 3 menos De las placas de carbono Al igual que bueno Tienes algunos motores aquí Y algunas placas aquí también 20 placasas Que si no me equivoco Te piden 30 allá Así que Vamos Si compran el pase Completar esa moto No es para nadie difícil Así que bueno Poco más que decirles De la actualización Me pareció muy mal eso Y después Ah otra cosa Otra cosa Que si están haciendo aquí Las misiones Tengan en cuenta Que esto Matado 150 Y matado 50 capitanes Tiene un sitio para hacerlo Si lo leen bien Se van a dar cuenta No es que Les va a contar En cualquier sitio Yo no me di cuenta Que estaba haciendo zonas rojas Para sacar más tornillos Y no me estaba contando O sea que Tengan eso en cuenta Tienen que ir Los capitanes Son en la zona amarilla Y los marineros Son en la zona verde Si matan Marineros En la zona amarilla No les va a sumar Así que tengan eso en cuenta Así que Un poco más Que decirles Chavales Volveré a aparecer así En otro vídeo En algún otro momento Así En el que salga algo relevante Pero bueno Básicamente los puntos Eso El tema de las motos Está muy bien Porque mucha gente Bueno Yo también me quejaba Porque como ven Solo tengo dos espacios Me caga muchísimo La verdad Pero lo bueno En contraste Es que antes teníamos Tres motos Que no usábamos Siempre la misma Usábamos siempre la misma Por el tema de los espacios Y que ahora podemos tener Una moto Que va a tener En teoría Las características De todas esas motos No va a llevar más tiempo Pero vamos a tener Una moto Que tenga unos ocho espacios Y que gaste poca gasolina Y que tenga Bastante tanque Como eran las antes Como era la La moto esta militar Así que yo creo que está bien Voy a dejar aquí Un último plano La última parte del vídeo Lo voy a grabar así En la moto Porque la verdad Que me encantó Lo que se me para el pito Cada vez que veo esto Ahí Así que yo creo que está bien Está bueno Porque yo ya no entraba Al juego para nada Para cambiar una cabeza De tarjeta y poco más Y ahora pues Le meteré un poco Para hacer esas tareas Y tal Y volveré a jugar un poco Pero sin grabar nada La verdad Cuando complete el pase Tal vez haga un vídeo Hablando de mi experiencia Con el pase Pero poco más Así que bueno chavales Poco más que decirles Entonces eso Recapitulando El tema de las motos Fue impactante al momento Y a algunos les habrá mal Pero a mí En retrospectiva Y hablándolo luego Con el avance Me parece que está bien El tema del pase No es caro Si pueden comprarlo Cómpranlo Si es que si tienen que elegir Entre comprar el pase Y comprar el paquete este Que hay De las motos Pues yo preferiría el pase Porque el pase Les va a dar Tanto los carbonos Esos que le hacen falta Y tal Les va a dar En total 3 mochilas Estas De las tácticas Entre muchas tácticas Les van a dar Los corgis O sea vale lo mismo Y esto le va a dar Muchísimo más O sea creo que no dan Partes de la moto Me parece que no Dan motores Y poco más No Partes de la moto No dan Pero bueno Partes de la moto Todavía son muy fáciles De conseguir No es que sea difícil En cambio La mochila Si que es difícil Le dan 200 monedas Que allá solo le dan 50 Que otra cosa Quedan allá Bueno los perros Los putos perros También Que son bastantes Es una linda cantidad De perros Y un plano morado Que bueno No es la gran cosa Pero Como vale lo mismo 100% Si solo pueden hacer una compra Háganla del pase Que es mejor Aparte le va a dar Mucho más tiempo A la hora de hacer las misiones Y todo Nos va a entretener Mucho más Así que No se van a arrepentir Así que poco más que decirles Chavales un saludito Y los dejo con el panda Chavales un saludito